...entendimiento y lo que se necesite. Ok, ¿y qué le vas a ayudar hoy ayer? Bueno, en todos los que ustedes creen que yo voy a ayudarlos y también estamos acá para que su creatividad e innovación sea propiedad. Ok, ¿qué es lo que está diciendo María Camila? Si no cumple... Ok, bueno, uno más. Sobre la pregunta que usted hizo sobre qué pensamos sobre qué es innovar o el concepto que tenemos. Yo pienso que innovar es tomar algo que ya está algo viejo y modificarlo para crear algo que es relativamente nuevo pero más funcional. Ya sea una silla, hacer una silla de ruedas, etc. ¿Y sobre qué pensamos que nos va a... o para qué lo tenemos usted? Creo que era la pregunta. Usted, como ya mencionaron, es una persona muy experimentada. Lo que yo pienso es que usted nos va a guiar y nos va a dar un poco de esa experiencia y nos va a dar una serie de consejos y explicaciones sobre cómo hacer una mejor innovación o cómo hacer una buena innovación.